El primer paso es firme, es Dale, reciba, 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 reciba Sigue, dale, dale Sigue, sigue, dale ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Fuertes, fuertes! ¡Dale, agrame! ¡Vamos, todos juntos! ¡Vamos! ¡Solo gritos! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Gracias! ¡Alargamos! No es miedo ¡Pero qué falta es el PSP! ¡Más menos! ¡Tres! El campeonato estuvo l Handsonda, todos los subtítulos hechos de Barça Lordeo Canarias, No puedanожir en 3 mécuna Lordeo Canarias, Ne methods sient? Lordeo Canarias, Lordeo Canarias ¡Yo tengo fe! ¡Yo tengo fe! ¡Yo tengo fe! ¡Yo tengo fe! ¡Carajo! ¡Carajo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Carajo. Hey, hey, hey. Dale, dale. Eh, muchachos. Dale, dale. Venga Víctor, rápido, rápido, rápido ¡Vamos! 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 ¡Bien segundo! ¿Qué está hablando? ¿Ale hablando? ¡Ale! ¡Ale! ¡Ya ven! ¡Ya ven! 1-2 Ciano, 1-2 1-2 Alianza jugar, eso es jugar Eso es jugar Eso es Retrocea, retrocea Perhaps 3-7 Hay cerca ¿no hay? Hay hombre en el área ¡Dicefio, hombre, en el área! ¡Reí, en Tristú! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos a curto! ¡Eso es! ¡No importa! ¡Dicefio! ¡Eso es la puerta! ¡Múrela, múrela! ¡Lá, lá! ¡Ven, pichara, pichara! ¡Cámbielos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Múrete, muérete! ¡Múrete, chui! ¡Ven, gané! ¡Muérate, no! ¡Buen al lugar, no! ¡Cólo, no! ¡Bajo, bajo! ¡Ey, ey, profe! ¡Profe, si lo levanta! ¡Profe, no puede levantar y bajarlo! ¡Arriba, ahí! ¡Múrete, fláquete! ¡Arriba, dicto! ¡Arriba! ¡Ven, ya, ya! ¡Pau! ¡Siga! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos! ¡Bien, flaco! ¡Los sobran! ¡Bien, flaco! ¡No sobran! ¡Fuera! ¡Y arriba! ¡Ven! 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 ¡Quieres! ¡Mien! ¡Mien! ¡Centro! ¡Fuerto, de la gente! ¡Cantres! ¡García! ¡García! ¡El 10! ¡Abra! ¡Agora! ¡Agora! ¡García, no! ¡Padre! ¡Vamooo! ¡Pasó, pasó, pasó! ¡Pasó, pasó! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Néstese, Néstor! ¡Tú! ¡Néstor! 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 Tranquilos, parao, tranquilos, tranquilos ¡No, no, no te cerré, Giorgiau! ¡No te cerré! ¡Néstor! ¡Raya! ¡Noooo! Más jugás ¡Para la abstención! ¡Eh, vengan, vengan! ¡Vale, dale! ¡Vale tú! ¡Va hecho, va hecho! ¡Eh, niña! ¡Niña! ¿De donde cobran el fuera del lugar? ¡Vamos! ¿De donde lo cobran? ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, gracias! ¡Nasión! ¡Nasión! ¡Que te pasa por ancho, hijo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Solos, solos! ¡Sale, que no sale, dale que no sale! ¡Calla, cae! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, el hermano que está caminando! ¡Hijo, vamos! ¡Venca! 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 ¡Cerca! ¡Venca! 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 ¡Cerca! ¡Venca! ¡La abogada, que corta la ayuda! ¡Venca! ¡Venca! ¡Cerque! ¡Eso, cerca! ¡Venca! ¡Na! ¡No! ¡Solo tienen que ganar los dos! ¡Bueno lugar! ¡Bueno lugar! ¡Ajámonos! ¡Ajámonos! ¡Bien, Bidas! ¡Bien, Bidas! ¡Bien, Bidas! ¡Woah! ¡Sí, con 이용bre accionado! ¡Solo000! ¡Solo000! Dale, dale, dale. ¡Suscríbete! ¡Píntalo, píntalo! ¡Píntalo, píntalo! ¡Señores, señores! ¡Has sacado el chapato vos! ¡Alquera, alquera! ¡Alquera, alquera! ¡Alquera Augusto! ¡No salió, no salió de ahí! ¡No salió, no salió de ahí! ¡Dale el Cianet! ¡Dale el Cianet! ¡Báñalo! 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 ¡Hacia adelante, hacia adelante! ¡Hacia adelante! ¡Espera, espera! ¡Dale, levantalo al área! ¡No! ¡Qué onda! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Miranta, iranta! ¡Miranta, iranta! ¡Miranta hacia afuera, hacia el área! ¡Sí, sí, sí! ¡Miranta, iranta! ¡Miranta, iranta! ¡Miranta, iranta! ¡Miranta, iranta! ¡Miranta, iranta! ¡Tienes tres hombres hacia adentro! ¡No puedes jugar hacia adentro, hijo! ¡Inteligente! ¡Fuera eso! ¡Perfil cambiado! ¡Miranta, ira! ¡Miranta! 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 ¡Miranta, ira! ¡Miranta! 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 ¡Dale! 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 ¡Hombre! ¡Fres! ¡Hombre! ¡Fres! ¡Llegá, llegá, Jordi! Te estoy diciendo, dale Rivera. Ahí quedó, tranquilo, ganen, ganen, tranquilo. ¡Apóñalo, García! Ahí están los tres. ¡Va a buscar! ¡Hula! ¡Hula! ¡Siga deténdose! ¡Entra! ¡Sigue entrando! ¡Sigue de Barón, eso es! ¡Sigue! ¡Eh, sigue! ¡Una! ¡Sigue! 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 ¡Una! ¡Vo! 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 ¡Gracias! ¡Bien, Yaren! ¡Bien! ¡Bien, Yaren! ¡Bien! 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 ¡Bien, Yaren! ¡Bien! ¡La va a tirar larga! ¡Arriba, Yaren! ¡Arriba, Yaren! ¡Anda! ¡Arriba! Presionalo, presionalo, presionalo Arriba Arriba Arriba, arriba Vaya, vaya, vaya. ¡Catále, atále! ¡Gol! 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 El amigo del mentor del fútbol nos encontramos con Ángelo Aburto, volante de Alianza Lima, a su vez también juega lateral, categoría 2006, el día de hoy jugando para la 2005. Te damos la bienvenida, Ángelo, ¿qué te dejó el encuentro del día de hoy? No, un partido intenso la verdad, Cristal sabemos que es un rival directo con nosotros, teníamos que recortar los puntos, estábamos en su casa pero al menos nos llevamos un punto. En el primer tiempo dio la impresión de que el partido quedaba empate, digamos por las pocas llegadas o de alguna manera porque el juego se centró en el medio campo. En cambio en el segundo tiempo con el gol de ellos, bueno abrió un poco más el partido, ustedes intentaron con el empate y todo ello, no se dio hasta casi la última jugada. ¿Qué reflexión sobre ello? Nada, siento que el primer tiempo la verdad fue un partido un poco friccionado, como tú dices en el medio, intentamos hacer nuestro juego, lo que nos vienen diciendo, ellos también, creo que se cerraron un poco atrás, se cerraron atrás, tuvimos nuestras ocasiones, ellos también. Y como tú dices en el segundo tiempo se abrió el partido, tras su gol creo que tuvimos más espacios, a su vez nosotros también dejamos más espacios, pero nada, creo que el segundo tiempo se abrió el partido. Si no lo puedes ganar, no lo pierdas tampoco. Como decía en la presentación, eres 2006, el día de hoy jugando para la 2005, el día de ayer jugando para la reserva, se pudo apreciar que ingresaste en el segundo tiempo, estuviste a punto de anotar un remate que controlaste casi en la media luna del arco y remataste, pero pasó por centímetros, por milímetros del gol. Entonces, ¿qué te deja esto? Que eres un jugador que ya lleva muchos sueños en Alianza Lima y que va en ese camino al fútbol profesional. Nada, me pone muy contento, quiero seguir en esta línea, siendo profesional, cuidándome, disputando los partidos que pueda disputar, siguiendo, jugando los minutos que pueda jugar, todos los minutos posibles, ya sea para la 2006, para la 2005 reserva. Y si Dios quiere, el próximo año poder estar en un plantel profesional o firmar mi primer contrato. ¿Cuánto te seduce ello? ¿Cuánto anhelas de alguna manera? Porque es, digamos, ambivalente el tema de manejar la ansiedad, pero por otro lado también ese deseo, ¿no? Es hambre de gloria de querer debutar, ¿no? Con los colores blanqueazules, con tu gente, matute de pronto. Y que sea un reconocimiento a tu esfuerzo, a tu entrenamiento diario. No, sí, claro. Es un sueño que tengo desde pequeño. Es mi mayor sueño y ojalá poder debutar con esta hermosa camiseta, ¿no? Es la Alianza Lima. Y a su vez también que has participado en algunos microciclos también con la selección, ¿no? Eso también es un, digamos, un premio a tu esfuerzo. ¿Qué te deja también este paso por el equipo de todos? No, fue una experiencia bonita, este, nuestro ciclo en la sub-17. Lamentablemente no pude estar en el sudamericano. Pero pude disputar un partido amistoso con la selección. Ganamos Ecuador y empatamos. Y nada, ojalá poder volver en la sub-20, si Dios quiere, y o estar en la absoluta. ¿Cómo se vive el tema de la familia de Alianza, no? ¿En qué caracteriza a este equipo? Nada, que somos un grupo muy unido. Literalmente somos una familia, nos conocemos desde muy pequeños todos. Y hemos venido avanzando todos juntos, ¿no? Bueno, Ángelo, muchas gracias por tus palabras y todo lo mejor para lo que viene. Muchas gracias. 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 Gracias.